En el mundo están las cartas, el tarot, te leen la mano, te leen el café, los caracoles. ¿Y el café cómo lo leen? ¿Quién sabe? ¿Pero es cierto que ya que te pasan el huevo dicen que se pone muy pesado? ¿Por qué? Pues así atraerás todo el cuerpo, toda la mala vibra o no sé, da pena los brujos saben eso. Eso lo pasan por todos lados. Sí. No lo sé, tú dime. Por delante, por detrás. Sí. Entonces, ah, yo... Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos acá ahorita. Alegando como siempre y comiendo, ¿verdad? Don Rivera, pues comiendo. Yo me espero hasta que ya termino de cocinar para comer. Entonces, está comiéndose la cebolla. Todavía cree él en el Santo Claus. Cree que es la viagra del pobre, ¿verdad? Ah, caray. Eso sí me interesa. Este, ah, ¿se creen que, que, que las pueden con eso? Bueno, quería hablarles de... ¿Que pueden las qué? Que las pueden con pura cebolla. No. Levantar. Levantar. ¿Qué levantan? Las patas o que sea, pero algo levantan. Este, quería decirles, estábamos pensando de lo que es en sí la, la profecía. En la iglesia, el Señor puso maestros, puso predicadores, puso profetas. ¡Neta, me lo juras! Y los profetas, los profetas son personas que te dicen lo que viene para ti o algo que pueda sucederte, pero no lo dicen. Por ejemplo, es para que tú tengas cuidado con lo que viene y ores o te prevengas, vaya. El, en la, en el mundo, están las cartas, el tarot, está, te leen la mano, te leen el café. ¡Qué buen servicio! Los caracoles. ¿Y el café cómo lo leen? ¿Quién sabe? Pero sí lo leen también. Yo nunca, nunca he andado en eso. Ahorita mencionó, Eduardo, que los huevos. Ah. ¿Los huevos cómo los leen? Ah, no, el huevo te lo ponen así en agua. Y se lo pasan por el cuerpo. ¡Oh! Ajá. Así para limpiar. Esa es una limpia con huevo. Esa es una limpia de huevo, ¿sabes? Ya, y este... Pero es cierto que cuando, ya que te pasan el huevo, dicen que se pone muy pesado, ¿por qué? Pues así atraerás todo el cuerpo, toda la mala vibra o no sé. Apenas los brujos saben eso. Pero se lo pasan por todos lados. Sí. No lo sé, tú dime. Por delante, por detrás. Sí. Entonces, yo estaba... Hay gente, digamos, que vienen a los caminos del Señor y que... ¿A cuál otro lado, comadre? ¿Hay dos lados o cuántos hay? Sí, la cabeza, los brazos, derecho y izquierdo. Entonces, siguen, siguen la gente. Cuando estamos en el mundo, vas y miras los brujos, vas y miras que te lean las cartas, que por qué el marido te está engañando, que por qué quiere saberlo, que por qué... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hulana? ¿Cómo se llama la hulana y la sultana? A Jenny sí le gustaba eso, ¿verdad? O el sultano, ¿cómo se llama? Ya. A Jenny sí le gustaba mucho. ¡Oh, my God! ¿Sí? Ajá. Que le leyeran las cartas, que... Pues a ella creo le leyeron el café una vez. Y viene y luego me platica lo que le va a pasar. Y se le dije, tú te crees, hija, hombre. No te creas nada de eso. Entonces, cuando venimos a los caminos, nos creemos igual. Queremos seguir haciendo lo mismo de antes. Queremos que nos lean las cartas. O cada rato vamos a que los profetas nos digan la verdad, que nos digan esto, que nos digan lo otro. ¿El profeta no se supone que es como si fuera un salto, un santo? No. ¿No? No, no hay santos. Todos somos unos diablos. Hasta los profetas. Pecadores. Ya. Somos todos pecadores porque pecamos hasta con una mirada. Entonces, me estaba acordando yo, cuando estábamos yendo acá a la iglesia, que iba Lupillo, iba Jenny, iba Juan, iba Pedro. Todos estábamos ahí, en la iglesia. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Y vino un profeta que vino y dijo, cinco parejas de aquí, de la iglesia, se van a divorciar. Se van a separar. Se separó Jenny, se separó Lupillo, se divorciaron. Se divorció la sobrina del pastor, se divorció la hermana, andaba en que ella, la hermana del pastor. Y me divorcié yo. Y nunca me había acordado de esa profecía que habían dicho. Yo nunca pensé en ese tiempo, porque pues estaban, estaban los niños chiquitos de Jenny, chiquis, tenía chiquis, a Mikey y a Jacqueline. Y entonces, después, estaba Rosy, allí paradita, y dijo, ah, dijo el profeta, que vengan las personas que han andado allí en el horóscopo, consultando horóscopos y todo eso. Y yo miraba que Rosy andaba en el libro viendo ahí, en el horóscopo, que le tocaba, a ver que le tocaba. Le dije, pásale, oh no, pásale, le dije, tú eras la que andabas allí en el horóscopo, para que aprendas que no debes de andar queriendo saber en el horóscopo, sino que Dios tiene para ti lo que te va a dar. Y entonces, pasa Rosy, y le dice, primero le dijo a Jenny, el señor, el profeta, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a salir bien. Entonces, le dice a Rosy, ven. Y Rosy, con muchos nervios, no sé si estaba Norma allí, no me acuerdo, le dice, ah, iba hasta Trino allí, creo, o no, ya sí, hasta Trino iba. Y todos estábamos en la iglesia, y le dice a Rosy, veo en ti, le dijo, abuso. Y Rosy dijo, no. Dijo, yo lo veo. Dijo, ora. Bueno, nos quedamos todos, ¿sabes? Y andaba, ah, ya andaba Juan con Jenny, me acuerdo. Ya estaba separada de Trino, me acuerdo, en ese tiempo, pero Trino también iba a la iglesia esa. Entonces, le dice, le dice Juan a Rosy, dice, cuñada, mucho cuidado, no vayan a abusar de ti, le dijo. Cuídate. Tú dices Juan el otro, Juan López. Juan López, sí. Entonces, Rosy, nomás lloró, nomás. Entonces, mi hija, le dije yo, llegando a la casa, todos preocupados, pues, por ese abuso que decían que miraban. Le dije, cuídate mucho, mi hija, le dije yo. Yo no era de las que andaba atrás de ellas, nunca anduve atrás de ellas, cuidándolas, o que, ándale, Pedro, ve por ella a la escuela, o tráela. Ella sola se venía de la casa.